Dios, tu amor, tu favor, eres todo lo que me hace bien Tu perdón, libero, mi corazón cautivo y libre soy Ahora es que comprendo como es tu forma de amar Que no importando mi pasado no has dejado de mirar De propósito que ves que no se puede ocultar Porque nunca llegas tarde, hoy te quiero adorar Como nadie tú me amaste, me has demostrado todo, todo, todo con amor Alzo vuelo y miro al cielo, me has demostrado todo, todo, todo con amor Y Dios, tu amor, tu favor, eres todo lo que me hace bien Tu perdón, libero, mi corazón cautivo y libre soy Ahora yo grito que te amo con mi vida entera, por todas las cordilleras y que lo sepa cualquiera Una vida plena es lo que te espera, recibo el gozo que esto es cosa buena Ahora yo siento esa paz que no tenía, puedo ver lo que antes no veía Hoy te puedo ver, hoy mi alma pudo comprender Hoy te puedo ver, hoy mi alma pudo comprender que Todo lo que me hace bien, tu perdón, libero, mi corazón cautivo y libre soy Es el león, el gozo, tu paz y tu fortaleza